Presidente Municipal, licenciado Bonifacio Bustamante Hernández, les agradezco la presencia a los diferentes medios de comunicación, a los representantes de las áreas de seguridad pública, tránsito municipal, servicios médicos, Cruz Roja, protección civil. Les doy una disculpa a nombre de nuestro Presidente Municipal, que por motivos de trabajo en estos momentos se encuentra fuera de esta ciudad. Ya que tenemos unos compromisos que cumplir por parte del municipio, se está trabajando ahorita con lo que tiene que ver con la agenda municipal en lo relativo a los compromisos con el Estado. Derivado de esa agenda en estos momentos no pudo estar presente. Pero bueno, pues aquí contamos con la presencia de nuestros representantes en las áreas de seguridad pública, tránsito municipal, protección civil, los servicios médicos municipales, también nuestra Presidenta del Patronato de las Cabras. Y más que nada, pues tenemos presente a quienes en gran medida nos sirven de apoyo y pues hacen público lo que acontece en nuestro municipio, ¿verdad? Lo bueno, lo malo. Y específicamente aquí, lo que en este momento nos ocupa, este evento que acabamos de pasar, que es el evento más importante, más relevante, hablando en cuanto a las tradiciones de nuestro municipio, ¿verdad? Es el evento de la playa del Mar de las Cabras, que en esta edición 110, a esta administración que preside el licenciado Bonifacio Bustamante, nos ha tocado ser partícipes, tanto de la organización, tanto de la coordinación, y principalmente de que este evento se realizara con la mayor seguridad posible. Fue muy patente, muy visible, y se debe agradecer, ¿verdad? Agradecer principalmente el apoyo que nos brindó el señor Gobernador a través de las diferentes corporaciones estatales. También agradecer la presencia y apoyo del personal de la Secretaría de Marina, quien con muy buena disposición y coordinación con nuestros cuerpos policíacos también, coadyuvó en la seguridad de este evento. Me gustaría más que nada aquí que de viva voz fueran nuestros dirigentes, en este caso las personas que encabezan la seguridad pública, quienes manifestaran el resultado que se tuvo en los operativos de seguridad, de protección civil, y específicamente en las áreas de salud, así como también el resultado en la coordinación del evento por parte de nuestro patronato, teniendo presente aquí a nuestra presidenta del patronato, la señora Julieta Olivas. Entonces, le voy a ceder el uso de la voz a los medios para que, pues, aquí reciban la información directa de este operativo y los resultados obtenidos en estas tradiciones de la fiesta. Señor secretario, yo quisiera que primero rendiera tu informe y después nosotros pudiéramos... Le voy a ceder el uso de la voz a nuestro director de seguridad pública para que se dé lectura al parte informativo que rinde al ciudadano presidente municipal de las novedades ocurridas durante el operativo que a esta área le compete en las tradicionales fiestas del Mar de las Cabras, comprendidas del viernes 16 al lunes 19 de mayo. Le voy a ceder el uso de la voz a nuestro director de seguridad pública, licenciado Gerardo Cervantes Mendoza. Buenos días. Por su permiso, señor secretario. Adelante. Por medio del presente conducto, me permito informar las novedades ocurridas durante el operativo de las tradicionales fiestas del mar de las Cabras 2014 que comprende el viernes 16 al lunes 19 de mayo. El día viernes no se realizaron rescates ni se presentaron hechos de tránsito, así como tampoco hubo detenidos. El día sábado a las 11.25 horas se efectuó un rescate en las playas de las Cabras por parte de Protección Civil, siendo un menor de edad de nombre Carlos Alexis Cruz Leiva de 10 años de edad con domicilio en calle Melchor Campo Ampliación Juárez. Voy a omitir los generales por las personas. Asimismo, se registraron dos hechos de tránsito a las 4.10 am, un atropellamiento por el camino interior de las Cabras. Resultó una persona lesionada a las 5.30 am. Se registró un hecho de tránsito tipo choque en el kilómetro 0, más 500 del interior de las playas de las Cabras a la carretera estatal 523. Una camioneta Dodge color blanco tipo pick-up con placa de circulación la somito por razones obvias conducida por el señor Arnondo originario de Rosario, quien resultó lesionado y el conductor en un tractor color rojo conducido por Ernesto. Resultó lesionada también una persona de sexo masculino, Sergio López, acompañante del de la camioneta Dodge, que fue trasladado al hospital general por tránsito municipal. Así como hubo dos personas lesionadas detenidas por faltas, el día domingo 18 se registró un rescate por parte de Protección Civil. La persona se llama Martino, también residente de aquí en el municipio de Cuinapa. Se registraron esa noche seis detenidos por faltas al bando de policía en las playas. En el transcurso de la madrugada tuvimos una persona atropellada en el camino de las playas en el tronque de las cabras. Esta persona presentó un policontundido muy vestido por un vehículo. El día de lunes 19 se registraron tres rescates por parte de Protección Civil y se omiten generales de la persona. Ya el martes no tuvimos nada. ¿Alguna pregunta al respecto? En términos rescatados en las caras así como ocho personas detenidas por faltas al bando se registraron dos hechos de tránsito tipo donde resolvieron tres personas lesionadas con lesiones leves y no hubo detenidos por delito. Me llama mucho la atención el señor director que se dijo y se notificó y se dijo y se publicó en la radio que no se iban a prestar vehículos en el interior de las cablas de las cablas el motivo causa circunstancias el porqué se prestó a que se hubiera un atropellamiento adentro porque todos sabemos bien que no se iba a dar permiso a vehículos motocicletarios el atropellamiento no fue en las playas ni mucho menos en el área comercial ni de estacionamiento fue en la rueda que conduce de las playas a la isla del bosque en el kilómetro uno aproximadamente no tuve nada en gerencia en la zona de playas con el apoyo de policía ministerial durante los tres días ellos nos proporcionaron el apoyo con aproximadamente 35 elementos policía estatal preventiva nos apoyó aunado al personal que tenemos aquí tenemos 32 elementos el municipio estuvo todo lo que es la corporación trabajando que es un total si no me dejan mentir Francisco de 125 personal administrativo unas 145 personas aunado a los elementos de protección civil que contamos con los grupos de propelas tiburones y tritones al mando de guantes de tornado que viene siendo aquí Murataya se contó con el apoyo de ese 4i que por cierto dio muy buenos resultados se contó con el apoyo de personal voluntario como la brigada nacional de emergencias quienes estuvieron apoyándonos en las áreas de reductores de velocidades y en el área de entrada a las cabras se estuvo manejando a través de salud municipal con la autora de santibáñez lo que es el alcoholímetro dejó resultados muy satisfactorios debido a que no hubo personas con intoxicación etílica manejando por la vía hasta el momento no se me reportó ningún ningún caso hace varios años que yo ustedes tienen la respuesta porque yo soy nuevo en este municipio en cuestiones de playas de fiestas y créanme que los comentarios antes de las fiestas eran atemorizadores en vez de de su de ¿cómo le diré la palabrita? de alentadores créanme que el pueblo esquinapense se merece un reconocimiento y un saludo afectuoso por el buen comportamiento que se desarrolló durante los días de festejos demostró ser un pueblo capaz amigo demostró que tiene muy buenas maneras de comportarse como pocos se tuvo una afluencia bastante amplia como cualquier otra fiesta de mar en cualquier otra ciudad del primer mundo más de 60 mil almas en un punto tan chico como el que se estuvo manejando como lo que es el templete no es poca gente ustedes se dieron cuenta el día sábado no se pudiera transitar por ningún área ya sean palapas playas estacionamientos la gente ya no cabía por ningún lado es demasiada gente la que nos visitó el área de autobuses lo que estuvo fungiendo como una terminal lo que fue el retorno en recurso de la noche llegaba un autobús lleno con aproximadamente 50 60 gente y era el mismo que se devolvía inmediatamente fue un un turismo flotante podríamos decirle permanente durante el transcurso del día y la noche las 24 horas del día y continuó la mañana fue un mundo de gente que nos estuvo visitando que no creo que haya sido nada más de aquí del municipio para mí no pudo haber salido mejor ¡Gracias! ¡Gracias!